Yo soy Manuel Rico y estoy en Manizales. Tengo el problema de que siempre me tiendo a mover mucho, haciendo las cosas, me muevo mucho. Entonces, con lo que me enseñaron aquí, aprendí la manera de que la cámara no se mueva y se haga molesto. Tomar una imagen y me tomé como tomar diez para que me salga apenas una. Con el programa que estuvimos viendo, el BioPad, a mí me pareció un programa para la gente. Me pareció un programa muy bien, sencillo, fácil de manejar, que cualquier persona puede entender. Un agradecimiento a todas esas fundaciones que apoyaron para que pudiera yo estudiar esto. Me agradó mucho y agradezco mucho eso.